¿Cómo te va? Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, otra vez tenemos a nuestra amiga Cintia Nakamillo, que la han solicitado ya en varias oportunidades, por eso la tenemos nuevamente con nosotros, enseñando, siguiendo, enseñando la pintura oriental que es tan sublime, tan sutil, tan linda. Me presento en primer lugar para aquellos que no me conocen, que habrán muchos nuevos conectados. Mi nombre es Adriana Cerrotti, del Departamento de Arte de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Les doy la bienvenida a todos, al igual que a Cintia Nakamillo, esa es profesora de pintura oriental de la Primera Escuela de Artes Plásticas de Argentina, de pintura oriental, quien la fundó el maestro Tomás Llamada, donde denominó a esta técnica pintura contemplativa. Él sigue perfeccionándose en la técnica y dando continuidad a la técnica de... Llamadario. 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 Ahí está, muy bien. Bueno, Cintia, a ver, hoy nos va a deleitar Cintia con la técnica sumier, la flor de ciruelo, el caballero del invierno. Pero contanos por qué denominás así el caballero del invierno. Bien. El ciruelo es uno de los caballeros, de los cuatro caballeros, porque son cuatro. Dentro de la pintura oriental existen estos cuatro caballeros. Esto viene de China, ¿no? La pintura nuestra, la pintura oriental, nace en China y después se va difundiendo en otros países, va a Corea, Japón, lo toman. Pero también con estas costumbres, bueno, de los cuatro caballeros. Los cuatro caballeros, ¿por qué son tan importantes? Porque son arquetipos. Ellos tienen virtudes, también aparte representan cada uno una estación del año, pero cada uno de ellos tiene virtudes. Virtudes a seguir por el hombre, son como ejemplos a seguir. Entonces, bueno, el ciruelo es muy, muy importante, los cuatro son muy importantes, pero el ciruelo yo lo quise presentar hoy, ahora, porque estamos terminando esta etapa de invierno, ya viene la primavera, y justo estamos en esta etapa donde el ciruelo justamente es la flor del invierno, florece en esta estación, y ya nos anticipa la llegada de la primavera. Este caballero, que representa el invierno, tiene la virtud de la valentía y la esperanza. La valentía, te cuento así como, bueno, seguramente les interesa esta parte, aparte de la ser. A mí me encanta, yo pienso que a todos también. Sí, sí, tiene este toque, ¿no?, de lo que es la cultura un poco, y todos estos significados que son muy lindos conocerlos, aparte del hacer, del pintar. Entonces, bueno, la valentía, se dice que es valiente el ciruelo, la flor, porque nace solita en la rama, pelada, sin hojas. Va primero la flor, sale, florece, y después sí empiezan a brotar las hojitas. Entonces, se dice que es muy valiente por eso. Sin embargo, parece una flor frágil, pero ella nace en el invierno, en medio de la tempestad, del frío y de la nieve, muchas veces, y tiene la valentía de salir, y después tiene la esperanza de que luego va a llegar la primavera. Entonces, bueno, estas virtudes del ciruelo son muy importantes, y son como ejemplos a seguir por el hombre, es un arquetipo. Sí, es muy lindo, a veces se la confunde, es hermoso el significado, por eso se la pinta mucho, ¿no?, en la pintura oriental, y bueno, se la confunde muchas veces con el cerezo, porque el cerezo es muy importante en la pintura oriental, pero, como muchos conocen, la mayoría conoce el hanami, la floración del hanami en primavera, se festeja, como acá se festeja la primavera, allá se festeja, que es una, como que representa la vida, ¿no?, esa espontaneidad y demás, y van todos a festejar el hanami. Entonces, muchas veces la confunden, porque son muy parecidas la flor de ciruelo y cerezo. Pero bueno, hoy estamos con el ciruelo que es representativo dentro de la pintura oriental. Ajá. Así que bueno. Qué linda, qué linda historia, ¿no?, ¿cierto? Bueno, ya estarán esperando que empieces a pintar, a ver. Ah, muy bien, muy bien. Después les voy a mostrar, porque tengo algunas cositas preparadas, para mostrarles también los demás caballeros, que seguramente después vamos a pintar en otro encuentro, así les vamos mostrando de a poquito. Perfecto, ya también le iba a anunciar que Cintia va a estar nuevamente en otros encuentros, con otros proyectos lindos como estos. Bueno, yo voy a sacar los comentarios para que vean bien el soporte de Cintia y vean bien el proyecto, ¿sí? Y cuando quieras, Cintia, adelante. Arrancamos. Muy bien. Bueno, yo les voy a contar un poquito de lo que se trata también la técnica que vamos a usar hoy. ¿Por qué? Vamos a pintar con la técnica de Sumie, como bien dijiste. Entonces les voy a mostrar de qué se trata. Tengo acá preparado, así que, ah, por ahí lo muestro así, después doy vuelta a la cámara. Muy bien. Sumie, sí, Sumie es una palabra japonesa, donde Sumi significa tinta, y E significa dibujo o pintura. Pero el Sumi es esta barrita, que la habrán visto varias veces. Esta barrita es de negro de humo, resina y cola. El negro de humo es el hollín de las maderas de pino quemadas. Entonces, con ese hollín se forma la barrita y tiene un proceso largo, ¿no? Porque también se deja estacionar y demás. Aparte de hacer todo el ahumado para conseguir el hollín, es un proceso complejo. Pero también tiene aglutinantes. Tiene aglutinantes que son la resina y la cola, ¿sí? Ahora voy a mostrar cómo se forma la tinta, porque ahora está en barra sólida, ¿sí? Claro. Así que voy a dar vuelta ahora sí la cámara y voy a mostrar cómo voy a ir preparando la tinta. Yo acá me preparé este papel, pero lo voy a sacar un poquito. Primero, contanos qué papel utilizás para tinta. Ah, bien. Perfecto. Este papel es un papel de arroz. Es finito. Ven que es muy finito, se transparenta. A ver, ahí, no sé si se llega a transparentar. Sí, sí, perfecto. Es como una servilleta, pero es papel de arroz. Les muestro para que sepan. Yo este papel lo corté porque era muy largo y viene así largo, a ver, porque es un papel para caligrafía, en este caso, el que estoy usando, para caligrafía japonesa. Pero también... ¿En blogs de varias hojas se venden? Esta es una bolsita que sí, que tiene varias hojas, pero también se pueden usar otro tipo de papeles. Este papel es absorbente, porque vamos a hacer sumié. Entonces es un papel que, si yo lo quiero usar para otras técnicas, se corre, se abre, y no me va a permitir trabajar porque no me da mucho tiempo. En este caso, el sumié, como es un trazo así rápido, espontáneo, puedo usar este papel tranquilamente. Pero fíjense, acá hay una característica, que yo tengo un trapo, un paño, debajo. Siempre tengo que poner un paño, porque si no... ¿Un paño de qué? ¿De qué? Ah, es un paño absorbente de algodón. Puede ser una remera, tipo paño lensi, o puede ser una remera, un trapo, como los trapos de piso, pero clarito, recomiendo siempre clarito. ¿Por qué? Porque si no, no veo los valores. Los distintos valores, si pongo un paño negro, cuando se moja la hoja, se humedece y se transparenta y ya no veo los valores con los que estoy trabajando. Así que siempre recomiendo que sea clarito. Hay otro tipo de hojas también. Yo a veces uso estas que vienen en blog. Esas son más de práctica. A ver si se llega a ver. Estas vienen así, en estas bolsitas. Estas las venden en barrio chino, bueno, en algunos locales se venden. Es más transparente, tipo papel de calcar, ¿no? Claro, sí. Esta es más transparente, es más finita, es otra calidad. Hay muchas calidades de papel. Y esta es más económica, es más para prácticas. Después hay otras. También hay muchos. ¿La gente cómo lo pide estos papeles, Cintia, cuando tienen que ir a comprarlos? Y papel de arroz. Lo que pasa es que no hay en muchos lugares. Yo tengo algunas proveedoras conocidas que me probé. Sí, no hay muchos lugares que los vendan, sino en internet, pero, perdón, ahí está. Y estos son como rollos. Papel shuan, lo pueden encontrar como papel shuan, o, perdón, justo estos vivos. No te vas a mandar a tomar un poquito de agua. Acá tengo un vasito, sí. Acá tengo un vasito preparado, porque ya sabía que me iba a... No hay problema. Ahí está. Perdón. Bueno, ahí seguimos. Agarró de repente. Bueno, entonces tengo el papel, pero mientras tanto, entonces, así no hablo tanto, les voy a preparar el sumi. Sí. Y les voy a poner unas gotitas de agua. Aquí, con el pincel mismo, le pongo unas gotitas de agua. Y, Cintia, ¿qué pincel utilizás? Este pincel es un pincel oriental. Fíjense que es distinto a los occidentales. Es un pincel cónico, ¿sí? De punta fina, pero tiene el ancho este, el grosor de pelo, que me permite hacer mucha carga de agua o de tinta y hacer diferentes tipos de trazos. Según la presión, la posición, el movimiento del pincel y la correcta carga, ¿sí? Ajá. Que después voy mostrando. Justamente una característica fundamental de la pintura oriental es la variedad de trazos, ¿sí? La variedad de trazos que tenemos distintos, ¿sí? Que son distintos a la pintura occidental. Fíjense, la forma de agarrar el pincel también es distinta. Claro, es muy distinta a la común para usar óleo. Claro, sí, yo agarro con tres dedos el pincel para que me quede bien firme, ¿sí? Y con estos dos los dejo por debajo también para darle firmeza y para poder moverlo. Si lo agarro con dos dedos así, que muchos la virome la acostumbran a agarrar así, no queda tan firme. Con dos dedos se puede mover fácilmente el pincel, pero con tres dedos ya queda más firme. Entonces puedo manejarlo de otra manera. ¿Sí? ¿Esos pinceles cintias se consiguen en artísticas o no? En algunas sí, pero bueno, sí cuesta un poco conseguir los materiales. En algunas, alguna que otra artística sí que sé que tienen, pero también, yo bueno, yo porque tengo algunos conocidos proveedores que me proveen de estos pinceles, ahora sé bastante que no compro porque tengo bastantes. Ah, les quería mostrar, porque me preguntaste justamente de los pinceles y yo les preparé acá para que vean un montón, va, algunos de los que tengo. Ven, acá tengo algunos y son distintos, fíjense este que es muy particular, parece una brocha, se llama hacke. Una pinceleta. Sí. Una pinceleta, sí, se llama hacke, pero ven que como están, este es una pinceleta japonesa, ¿sí? Que es típica de allá, es todo de pelo natural y de esta madera de bambú. Entonces, es muy suave este pelo y me permite, por ejemplo, hacer fondos o hacer trazos anchos, bueno, más fácilmente, ¿no? Porque si con un pincel así de este modelo, hay cosas que estoy un poco más limitada con el tamaño. Pero, pero bueno, estas son pinceletas que también se usan mucho para hacer fondos porque queda suave el fondo, no, la dureza del pelo también es importante, ¿sí? para depender. También utilizas pinceles tipo Mop, ¿no? Parecidos al tipo Mop. No, nosotros no, en general, estos que están abiertos es porque están secos, pero una vez que yo lo mojo me queda así en punta. Ajá. Este está seco y queda bien. De pelo, vos lo habías dicho en otra oportunidad, pelo de queda. Y nosotros usamos de pelo de cabra, de zorro, de comadreja, de conejo, hasta también se hacen con los bigotes de ratón, sí que también se hacen, yo de ese no tengo, pero sí, mirá que te muestro uno que me regaló una alumna divina, que bueno, siempre viaja, y me trajo esto, ¿sabés qué son? A ver si alguien sabe, bueno, estos son de plumas, de plumas. ¡Ay, qué maravilla! Hacen trazos bien irregulares, porque imagínate que nunca te va a quedar igual aunque lo manejes, entonces estos son para distintos tipos de trazos irregulares. Entonces hay muchos tipos de pinceles en Oriente y casi siempre son así de pelo natural, ¿no? Ajá. Estos son, siempre son los de pelo natural. O sea que, indefectiblemente, hay que pintar con pinceles de pelos naturales, no sintéticos. Claro, sí, sí, porque lo que pasa es que la diferencia con el pincel sintético es la dureza y el rebote que tiene. Me ejerce como si fuera una presión, un rebote, cuando yo lo apoyo en la superficie, que a veces yo necesito que el pelo sea maleable y se amolde a lo que necesito, a la forma, ¿no? que necesito. Entonces a veces necesito que no vuelva con fuerza porque si no, no lo puedo acomodar, ¿no? A la forma que quiero pintar. Pero, claro, eso de acuerdo a lo que quiera pintar yo elijo un pincel más duro o más blando. Depende, claro, el trazo que quiera lograr. Claro. Sí, así que por eso tengo varios pinceles. En general, uso esta forma que es el pincel cónico. Este es el más común de todos y con este yo puedo lograr todas, casi todas las, sí, las variedades de trazo que hay. En cambio, con la pinceleta ya estoy más limitada porque nunca forma punta. Esta pinceleta no forma la punta. Claro. Entonces, ahí puedo hacer, sí, trazos grandes, fondos y demás. Cuando quiero cubrir grandes superficies uso ese. Ajá. Ahora vos estás trabajando el sumie, digamos, el sumie, el aluminante, digamos. Ya estás trabajando con esas gotitas de agua. Es muy bien. ¿Y cuánto tiempo lo trabajás? No, esto de acuerdo a lo que quiera pintar, yo sí quiero, en general, lo que sí hago es frotar mucho, mucho, como 100 veces. Estos ocho que estoy haciendo, cada uno de ellos lo cuento como uno. Entonces, hago como 100 ochos, depende de lo que quiera pintar, y depende también la calidad del sumie. Yo quiero que quede un sumie bien espeso y bien negro. Y espeso es para que después se fije bien al soporte, ¿sí? y para que me quede bien, bien nítido, bien negro, bien puro el sumie, ¿sí? Acá voy a tener el sumie puro, pero tengo una paleta preparada acá donde voy a formar los grises, ¿sí? donde voy a formar los grises poniéndole un poquito de agua, un poquito de agua y le agrego el sumie. Yo ahora ya está, no voy a frotar 100 veces porque aparte este sumie enseguida que froto se forma negro y se lo voy a mostrar. Voy a tener, acá tengo una servilleta donde seco el sumie y ahí se ve que está ya bien negra la tinta. Bueno, o sea que tenemos que probarlo previamente en una servilleta a ver si realmente está bien negro antes de pasarlo al soporte. Ajá. Claro, tal cual, y aparte de eso que yo si la seco el sumie, la barrita de sumie lo seco y logro que no se me craquele, que no se me vaya rompiendo, ¿sí? Si yo la dejo húmeda, la humedad esa me la va, me la va craquelando, se va rompiendo la barrita. Entonces para conservar mejor siempre recomiendo secarla y vamos a tener siempre un pañito ahí, una servilleta de papel porque muchas veces necesitamos descargar el pincel porque necesitamos que no esté tan húmedo, ¿sí? Para algunos trazos necesito que esté más seco y hay otros trazos que los necesito más húmedos. Entonces ahí siempre, siempre voy a tener el paño por debajo, el susuri que es el tintero, la tinta, un tarrito con agua, bueno, posa pincel si tengo, mejor, y lo que es la servilleta ahora yo ya voy a bajar de vuelta mi papel porque ahora vamos a pintar por aquí. ¿Vocetar el dibujo, lo que vas a dibujar o pintar antes? Y es bueno, sí, es bueno bocetar previamente siempre lo que es el diseño más que nada, pero en el sumie no se tiene el dibujo previo en el soporte, sino que se pinta directamente, es un trazo, un trazo gestual espontáneo, pero previamente con un estudio importante de lo que vamos a pintar, el estudio de la forma, del formato, de la forma, del diseño, tiene que estar hecho previo, porque si no, cuando yo quiero pintar, que tengo que manejar presión, posición, movimiento y demás, es muy complejo lograr esa forma. Fíjense que yo le voy a poner color en este caso, si bien sumie es tinta y e es dibujo y pintura, que quiere decir pintura a la tinta, se pueden admitir pequeñas cantidades de color, y yo ese color... ¿Y qué tipo de pintura? Acuarela, voy a usar acuarela, pero se puede usar, bueno, también la forma tradicional era usar pigmentos minerales mortereados, pero actualmente se usan las acuarelas, ¿no? Es más fácil y aparte logramos los mismos resultados. También hay acuarelas que son acuarelas japonesas, les muestro para que las vean, porque muchas veces me preguntan de los materiales que uso. Estas son acuarelas japonesas, Puretaque, la marca, son unas acuarelas que son un poquito más espesas, ¿sí? En pastillas, en pastillas. En pastillas, son un poquito más cubritivas, Gansai se llama, no me salía el nombre y le dije la marca, ahora me tienen que esponsorear. Bueno, entonces, acá puse ya el color del ciruelo que va a ser Permanent Rose y les voy a pintar, como a mí siempre me gusta mostrarles y siempre me gusta agregarle algo de vida, aparte de que, bueno, la flor ya tiene vida, pero me gustan mucho los pajaritos, como sabés, así que les voy a hacer unos ciruelos con pajaritos. Espero que me alcance el tiempo. A mí también, me encantan. Me gustan mucho, así que, sí, voy a poner un poquito de azul, de índigo, para el que lo quiera hacer, porque sé que hay muchos que pintan y después me van preguntando qué usé, qué no usé. Tindigo y Permanent Rose y Índigo. Tindigo y Permanent Rose y aparte el Zumi. Si ustedes, los que están mirando, porque sé que ahí están, ahí atentos, no tienen Zumi, porque muchos por ahí tienen acuarelas, pueden usar acuarela tranquilamente para hacer esto y en vez de ponerle negro, como voy a hacer yo, que le voy a poner Zumi, le ponen un poquito de acuarela negra en la punta, ¿sí? Les muestro la carga. Entonces, voy a poner. me preguntan, ¿puede ser Rose Mother? Rose Mother, sí, tranquilamente, puede ser Rose Mother. En realidad, a mí me gusta usar el Permanent Rose para lo que es el ciruelo, porque es un color rosado, la flor de ciruelo es así como muy delicada, pero en realidad también se puede pintar y muchos lo hacen, incluso mi maestro Tomás, que debe estar por ahí, usa el Crimson Alizarin, que él nos enseñó con este color, con el Crimson Alizarin, que es más rojizo, ¿sí? A mí ahora se me dio por pintar con Permanent Rose, no sé, me gusta más ese rosadito, me gusta mucho esa tonalidad que le da rosada, más cálida, por ahí, entonces, bueno, estoy pintando con ese, pero sí, a veces yo pinto con Crimson Alizarin, que es muy lindo color también, es más rojizo, entonces, yo ahora cargué un poco el pincel, en el talón tengo agua, cargué con agua, primero, y después un poquito la punta con el azul, yo no sé, Adri, si se está escuchando bien o se me está cortando, porque escucho... Yo escucho perfectamente, lo que pasa es que recién acabo de desactivar los comentarios para que vean bien, pero yo escucho perfectamente, a ver si me dicen que... Ah, muy bien. ¿Se escucha bien? A ver si nos ayudan. Perfecto. Vos empezá. Muy bien. Le hice la cabeza y no le puse el negro, mira, tanto dije que iba a ponerle negro, ahora le voy a poner a la cola. Bueno, entonces, puse un poquito de azul, pero voy a tocar un poquito la punta con negro acá en el susurí y voy a frotar ahí para peinar y voy a hacer el cuerpo, el cuerpo del pájaro. Entonces, vos fijate que cada pincelada, en realidad cada trazo, nosotros hablamos de trazo, es distinto. La posición del pincel, la presión, el movimiento que usamos es distinto para cada trazo, ¿sí? Y incluso a veces la carga, yo acá cargué con dos, con negro y con sumi, ahora yo le voy a poner más sumi, más que nada, porque voy a empezar a hacer la pluma de la cola y quiero que las plumas de la cola que se llaman timoneras ¿La pluma de la cola como? Timoneras, se llaman las plumas de la cola y los pájaros, es como un timón. Entonces, sí, para cuando vienen aterrizando con las plumas de la cola, hacen como un aterrizaje para que no sea forzoso, se ayudan para frenar un poco, bueno, las usan mucho las plumas de la cola, tienen mucha energía, entonces las hago negras. Nosotros hablamos de yin y yang en nuestra pintura, entonces, me gusta aplicar un poco, va, siempre lo pensamos por energía, entonces queremos hacerlas más yang, más duras, más rígidas, también lo hacemos aparte de con el trazo, con los colores que usamos, ¿no es cierto? Nos vamos a agregar acá esta parte que muchos piensan que es el hombro, pero acá arriba el pajarito tiene la muñeca, aunque no lo crean, porque el pajarito está así extendida el ala y después cuando la pliega la muñeca está ahí arriba, bueno, también tiene mucha energía esa muñeca para poder volar y para poder aterrizar y para poder darle, cortar el aire, bueno, eso tiene mucha energía también. O sea que vos también pensaste en los movimientos del ave para poder pintarlo. En todo, en realidad, en la anatomía, en los huesos, en los músculos, en el movimiento, en la actividad para cada una de las plumas, cada uno de los elementos que estudiamos, tiene una actividad, digamos, específica, tiene, sí, cada una de ellas tiene una función. Entonces, esa función también tiene Ginny Yam, porque no es lo mismo una pluma de corte de vuelo, de corte de aire, que una pluma que usa para planear, que es más blanda. Entonces, se pinta distinto, ¿sí? Nosotros pensamos en el Gin y el Yan en todo, en cada trazo, en cada, sí, en cada elemento estudiarlo por energía. Entonces, vemos la energía que tiene y de acuerdo a eso hacemos el trazo distinto, ¿sí? El ojo que es, por ejemplo, un punto que tiene mucha actividad porque mira, pero la nariz, no, la nariz es un agujero, es un hueco, es más guía, es más pasivo. Entonces, cada cosa que nosotros pintamos, la vamos a pintar por energía y la vamos a estudiar. Eso es una característica fundamental de nuestro estilo, por ejemplo. Entonces, siempre, siempre hacemos el estudio, no solo de la anatomía del pajarito, sino de cada función, de cada elemento, por energía, ¿sí? Por eso decimos, claro, por eso decimos que nuestra escuela se basa en el Yin y el Yang, ¿no? En las energías orgánicas de la naturaleza y para eso las estudiamos y las aplicamos al diseño, al diseño y a la pintura, así como te estaba contando cada trazo y lo aplico ahí a eso, tenemos que hacer el estudio previo profundo. Fíjate que yo ahora mientras seca esta parte porque le quiero agregar las plumas, pero se me va a abrir porque está muy mojado, voy a avanzar con la flor de ciruelo ya, ¿sí? La flor de ciruelo y voy a empezar a cargar. Fíjate que lo que vos pintaste recién después se puede retocar, pero hay que esperar que se seque. Claro, y no lo voy a retocar sino que voy a pintar encima, son otros trazos nuevos encima de los que ya están hechos, lo que pasa es que como está húmeda la base tengo que esperar para que no se abra, ¿sí? Ajá, perfecto. Hay algunos casos, ¿viste? que lo que vos me preguntaste justamente viene a una pregunta que es muy importante, va, muy importante, ¿no? Pero que hay gente que le interesa, que me preguntan si a veces es trazo único o yo puedo retocar justamente. Y en nuestra pintura hay algunos estilos que sí es, sumié, por ejemplo, pero de trazo único, entonces no levantan el pincel, hacen todo con la misma pincelada, con el mismo trazo, no cortan el trazo o no retocan para nada. Pero hay ciertos casos donde, eso ya sería una simplicidad como una abstracción casi, o no sé si abstracción, pero algo muy muy sencillo, ¿no? Casi minimalista, pero muy zen, le dicen algunos. Pero nosotros, bueno, en algunos donde queremos más detalle y más complejidad, darle un poco más detalle a lo que es el diseño y el trazo, admitimos, por ahí, no retocar, pero sí por ahí capas, sobre capas, digamos, distintos trazos uno sobre otro. Por ejemplo, para dar textura a una rama. Si yo una rama lo hago con un solo trazo, no puedo lograr tanto detalle como si yo le agregara distintos trazos. Entonces, hay muchas formas, hay muchas formas de pintar, no se pinta solo de una manera, ¿no? Entonces, a veces yo admito varios trazos, pero depende de lo que esté pintando. En el pajarito no le voy a hacer la cabeza con diez trazos distintos porque no sería lógico, pero en una rama donde yo quiero textura, por ejemplo, sí, le puedo hacer varios trazos y logro una textura que no lograría con un trazo solo. Entonces, bueno, yo ahora voy acá a agregarle las flores y voy a hacer cada pétalo que hago, fíjate que es un trazo, ¿no es cierto? Ahora sí, cada pétalo que hago lo voy a resolver en un trazo y cargo un poquito de sumi, digo de sumi, de color, fíjense que ahí hice un trazo, un pétalo y ya con un solo trazo me salió la flor. un solo trazo es el pétalo, ya está. Sí, el pétalo ya está pintado, me faltan un montón de elementos porque una flor no se compone solo de pétalos, ¿no es cierto? Y también veo cómo direccionás el pincel y cómo presionás eso. Suavemente el pincel. Claro. Presión. El movimiento también de la muñeca. Eso, presión, posición y movimiento es muy importante. El hacer, ¿no? Y nosotros pintamos, decimos que pintamos con todo el cuerpo, digamos, no solo con la mano, sino con la muñeca, el codo, el hombro, todo, cintura, uno tiene que a veces mover todo el cuerpo para poder pintar. Si no, si uno está estático, rígido, es imitado con los movimientos. Entonces, sí, se mueve todo el cuerpo. Yo ahora estoy haciendo distintos tipos de flores. Mientras estás pintando eso, te hago una pregunta, Cintia. Sí. ¿Por qué se le denomina pintura contemplativa? ¿Por qué Tomás de Amada le puso pintura contemplativa? Bien. Bueno, la pintura contemplativa es para nosotros contemplar la naturaleza y poder presentarla, pero contemplarla de una manera de estudio, ¿no? De estudio de la naturaleza y del sentir también. No solo contemplarla y nada más. Contemplarla, estudiarla, por ejemplo, el pájaro, ya uno estudia el pájaro, estudia todo, ¿no? La anatomía, el formato, todos los huesos, como, pero cuando uno lo va a pintar, eso, es como sentirse pájaro, ¿no es cierto? Es como sentirlo y pintarlo y poder transmitirlo. Pero esa contemplación que hace uno previa es muy necesaria porque es un estudio, es un estudio de toda la energía y después presentarla. Y contemplar no es lo mismo que mirar o ver, ¿no? Uno tiene que contemplarlo. No es lo mismo mirar que contemplar. No, no es lo mismo, ya lo hace con otro sentido, ¿no? Esa observación de la naturaleza y para poder después poder transmitirla, bueno, todo ese estudio es importante, esa contemplación es importante. Y estar uno como relacionado con la naturaleza también, ¿no? Como sea una relación, una sola cosa. Entonces, estar uno relacionado con ella y poder después transmitirla también, eso es muy importante, sí. O sea, que la pintura oriental primero hay que contemplar el paisaje o el arbusto o la flor que uno quiere confeccionar. Claro. No mirar, contemplarla, los movimientos, el pájaro, cómo se mueve y después desinvolcarlo al papel. Tal cual, sí, todo, todo, todo es importantísimo en lo que es la pintura oriental, toda esa contemplación es muy, muy importante. Así que, a ver si se ve, sí se ve. Estaba fijándome porque como no tengo ayudante, yo me me voy poniendo la cámara para que ustedes vean. Se ve perfectamente. Ah, bien. Y, y bueno, y estoy ahí manejando la luz, la cámara, espero que... No, no, perfecto. Se aprecia. O sea, que en ningún momento se gira el papel, lo que va girando es tu muñeca y tu brazo. Claro, mi muñeca, mi brazo, mi cuerpo, mi cintura, todo va girando. Lo ideal, yo ahora igual estoy media retorcida porque tengo la cámara entre el papel y mi mano, digamos, ¿no? Yo tengo la cámara acá, yo estoy atrás de la cámara. Entonces, a veces sí estoy un poco complicada cuando dicto los, estos vivos o cuando doy clases, ya no es la misma posición que cuando pinto normalmente y estoy libre a esa, a estas ataduras. Por lo que vi, vos haces obras más a lo alto que a lo ancho. Entonces, eso requiere estar parada sobre la mesa. A veces sí, sí, a veces hago obras, en este caso estoy haciendo este tipo de obras. O esos abanicos que haces. Ay, sí, sí. Por eso digo, ¿qué soporte utilizás para los abanicos? No, el abanico yo, sí, ya lo compro el abanico preparado, pero bueno, sé que hay gente que hace abanicos, ¿no es cierto? Que los hace y los pinta, pero no, yo ya lo compro preparado el abanico. Este soporte que me decías, digo, este formato es un formato que es alargado, pero este formato es típico de los kakemonos que se usan y que se usaban antiguamente en Japón y en China también, en Oriente, y es un formato muy típico, muy típico de la pintura japonesa, ¿no? De la pintura oriental, digamos. Por eso elegí este formato hoy para mostrarles porque me gustaba, nada, que vean cómo quedaba. Ahora últimamente estoy usando estos formatos, últimamente estoy usando más, antes usaba otro tipo de formatos, ¿eh? También se usan apaisados, pero bueno, sí, van a ver que esto es muy típico. Yo ahora, ¿vieron que ya planteé las flores y el pajarito? Primero planteé las flores. Bueno, ahora voy a plantear lo que es la rama, pero antes de la rama le voy a agregar los cépalos y los estambres. Esos cépalos y estambres se los voy a agregar con sumi, con la tinta, con la tinta negra, porque nosotros dijimos que podíamos agregar color, en este caso estoy mezclando técnicas porque acá hice saibokugá, lo que es color mezclado con sumi en el mismo trazo. Pero ahora esta parte sí es de sumi aunque sea color la flor esto también es sumi ¿sí? Bueno, entonces ahora yo voy a hacer esto por ahí está un poquito húmedo todavía pero voy a tratar de agregarle igual los cépalos. Capaz que se corra un poquito. Vamos a probar. Ah, no, ahí va. En este proyecto hay dos técnicas saibokugá y sumi sumi con con la barrita y sumi con acuarela. Sí, sí, sumi es este trazo espontáneo, vieron que yo no tenía el dibujo previo en el soporte, sino que pinté directo, pinto directo, el trazo es espontáneo, gestual, cada trazo vieron que forma distintos planos o distintos puntos o distintas líneas, vieron que lo logro en un trazo. Y no es lo mismo que uno, vieron la cabeza o el cuerpo, que uno está acostumbrado a por ahí hacer el continente, que es el borde, el dibujo, y después rellenar así, pintan rellenando. Sí. Y yo no hice eso, yo no hice eso, hice un trazo y ya... el fondo también de la hoja como color para pintar. A veces sí, en realidad no, sí, no siempre como color, pero dejo mucho, a veces mucho fondo blanco, mucho espacio yin, le decimos nosotros, los espacios yin son los espacios vacíos, donde yo no pinto, en general, ¿no? Claro, mismo en el cuerpito del pájaro, ahí le dejas el fondo blanco. Sí, sí, dejo el fondo blanco, sí, ahí. Te quedan muy lindo. Sí, ahora yo estoy poniendo los estambres, que es la parte reproductora de la flor masculina, que es muy importante, entonces le pongo los estambres, lo que le puse anteriormente fueron los sépalos, estos sépalos, los sépalos se agarran a la rama directamente, ¿sí? La flor esta de piruelo está pegada a la rama por el sépalo, así que el sépalo es muy importante, tiene mucha energía, porque es lo que lo va a sostener, entonces sí, se le da también importancia, yo los hago así negros, oscuros, a propósito, para mostrarlos más bien, más duros, ¿sí? Entonces, acá me falta completar el pájaro, que ahora lo voy a completar, pero ya que tengo ahí cargado el sumi, ¿vieron que no se me corre el sumi, ¿no? Aunque esté un poco húmedo abajo, pero eso es porque yo lo hice bien espeso el sumi, y aparte es un buen sumi, entonces no se corre, y aparte el papel, ¿no? Este papel es un buen papel, es un papel japonés, también, y es un poquito más grueso que el que les mostré de práctica. Hay otro tipo de papeles que vienen en pliegos grandes, en pliegos grandes, también se pueden comprar. Pero para alguno, uno que empiece, un principiante, estos más económicos que vos indicabas que lo compraste, tal vez me dijiste en el barrio chino, sirven para comenzar a practicar. Perfecto, sí, con eso se está bárbaro. Y les quería mostrar otro papel, ahora después les voy a mostrar que lo tenían preparado acá. Yo para empezar, empiezo y pido que se compren papel sulfito. El papel sulfito es el papel de fiambre, el que le envuelven el fiambre en la... Sí, en la fiamberería, cuando compran fiambre. Ese gris, ese papel gris. Sí. Este. Y lo pueden comprar en las papeleras, incluso. Donde venden envases. Sí. Y esas casas de envases, bueno, ahí lo pueden conseguir. Y ese papel es un papel absorbente. Es un papel absorbente que es similar al papel de diario. El papel de diario también lo pueden usar. Lo que pasa es que hoy en día muchos no compran diario. Entonces... No, ya no. O sea, el papel del almacén donde se envuelve el fiambre, ese también sirve. Sirve para practicar, ¿no es cierto? Después para pintar algo ya compran esto. Sí, cualquier papel absorbente. Incluso han practicado en otros tipos de papeles que me mostraron alumnos, por ejemplo, no sé, esos papeles como si fueran de envoltorios de bombones que vienen así como estos. Son papel de seda. Sí, y de seda. Sí. Eso también ahí, sí, se le puede, se puede usar esos tipos de papeles. Le voy a agregar algunas flores más. Ah, tengo que terminar el pájaro antes que me olvide porque si no después ya... Mirá que te quedan 15 minutos. ¡Uy, qué poquito! ¿Viste por eso que sé que te falta la rama? Sí. Pero vos seguí, yo te aviso, menos 10. Perfecto. Yo ahora le estoy poniendo las plumas. Las plumas. También, eso, las plumas. ¡Ay, qué riqueza! Las plumas primarias. Entonces, ahí ya se completa el pajarito y vamos a hacerle lo que es la rama ya. Y después quiero hacerle algunos detalles. Sí, no, en serio. A ver si alguno te quiere hacer alguna pregunta. Te digo que muchísima gente, ¿eh? Ah, mirá, ahí estoy viendo. Estoy viendo. Sí, ahí vi. Espero que lo practiquen como una chica que vos te acordás el nombre que hizo junto con vos en la obra del vivo. Sí, Sandra. Sandra la tuve, te cuento, la tuve como alumna, Sandra. Así que ojalá que agarre de vuelta los pinceles y vuelva a pintar. Porque yo sé que es una técnica difícil, que a algunos por ahí les cuesta un poco, pero es hermoso, es muy satisfactoria esta técnica. Así que es hermosa, es hermosa. Ahora voy a hacer una rama, vamos a agregarle más acá, a ver si se ve, sí. Bueno, voy a empezar acá abajo. Acá te preguntan, ¿papel de barrilete se puede usar, Cintia? ¿Papel de barrilete se puede llegar a usar para esto? Sí, sí se puede usar tranquilamente. Yo, la verdad, nunca usé papel de barrilete, pero me acuerdo cómo es, el papel de barrilete, en algún momento hice alguna manualidad, y se puede llegar a usar. Sí, lo que pasa es que yo a veces incluso hasta he pintado en papel, ¿cómo se llama? Afiche. ¿El papel afiche? he pintado sobre papel afiche, pero bueno, tiene sus diferencias, ¿no? Siempre los papeles. ¿Los papeles de práctica o de sulfito se usan del lado absorbente, o sea, el que no tiene brillo, o no? Se usa, los papeles, sulfito, se usa del lado que tiene brillo. Sí, del lado que tiene brillo, es mejor usarlo, ¿sí? Ah, no, acá la persona me decía, o sea, el que no tiene brillo, y vos decís el que tiene brillo, del lado que tiene brillo. Del lado brillante lo tienen que usar, del lado brillante, porque si no, ¿qué pasa? Depende para qué también, ¿no? Porque en realidad, si yo quiero hacer un paisaje, por ahí quiero lograr más textura, y quiero, no me importa que se me trabe un poco el trazo, pero en realidad, si yo quiero hacer flores, se me va a trabar un poco el pincel ahí, y es mejor usar el lado brillante que resbala más, ¿sí? Que resbala un poquito más, que me deja, sí, posibilidad de manejarlo más suave, me queda más suave el trazo también, y la textura. En cambio, en cambio el otro, no, se me va a complicar. Ajá. Yo ahora estoy haciendo una rama bastante sencilla, digamos, pero más que nada es por el tiempo, ¿no? Sí. Por el tiempo, porque en realidad, bueno, hay ramas que son más complejas, y llevan un poco más de tiempo. Ahora le voy a agregar también pimpollos, sin capullos, fíjense que están en distintos estadios, todavía me faltan algunos detalles, pero ya plantee lo que es el diseño con rama y demás. Ajá. Cintia, por supuesto que todas esas obras tienen que ir en marcadas y con vidrio, siempre. en verdad conviene cuando está en papel de arroz lleva todo un proceso, sí, lleva un proceso de pegado, así que el proceso de pegado también es complejo, porque ahí decimos que la obra no está terminada hasta que no está montada y pegada, porque esto se humedece todo de vuelta, se humedece y hay que encolar dos hojas más, pegar esto arriba de dos hojas y tensarlo, cosa que es bastante complejo y corremos riesgo de que se rompa. Entonces, ¿qué es lo que se humedece? ¿De qué lado? ¿Del otro lado se humedece? Sí, a veces del otro lado, sí, en general del otro lado, sí, se humedece, pero se vuelve a encolar, se tiene que pegar, o sea que lleva mucho trabajito y corremos ese riesgo de que se nos rompa. Así que sí, es complejo, ¿no es cierto? Es un trabajo extra, digamos, porque sí, hasta que no esté pegado, yo digo, bueno, la obra todavía no se terminó. No se terminó y aparte, bueno, ¿esto seca enseguida o no? Esto seca enseguida porque es un papel muy finito y muy absorbente, ¿sí? Pero lo que es el pegado no seca tan rápido, lo que es el pegado ya. Ahora me preguntan, Tintia, si se pueden usar tintas, esas que vienen ya preparadas, vos sabrás. ¿Las tintas que vienen preparadas que son líquidas? ¿Si se refieren a eso? Sí. Ah, porque se puede usar, lo que pasa es que son distintas, la viscosidad y demás es distinta, para lograr los distintos valores por ahí es otra cosa. Por ejemplo, para ciertas cosas se pueden usar, pero cuando yo quiero y necesito algo más espeso, o sea, que la consistencia sea más espesa, ahí ya se me va a dificultar. Y eso es de acuerdo a lo que estén pintando, ¿sí? La líquida ya no la pueden espesar, digamos, en cambio, lo que es yo uso mucho pomo, lo que es en pomo yo lo puedo ahogar, pero la líquida espesar y se les va a complicar. Entonces, bueno, yo uso mucho el pomo. Fíjense que yo estoy haciendo acá, mientras, frotando de vuelta la barrita de sumi, porque quiero ahora el sumi muy espeso. Voy a hacer unas terminaciones por eso. Acá, en esta florcita, ahí no te escuché. Claro, si te va terminando en la porcelana donde la tenés preparada y tenés que volver a preparar. Claro, sí, tengo que volver a preparar y aparte la quiero espesar porque quiero ponerle estos detalles que le voy a poner, que son como si fueran las terminaciones, los cepalitos que agarran a los capullos, digamos, entonces quiero que esté bien, bien negro, incluso, como yo tengo un poco mojado mi obra, como la tengo un poquito húmeda, poniéndolo bien espeso yo voy a evitar que se me corra también, ¿no? Ajá. Acá me pregunta con qué ese pegamento se me está cortando. Espérate, se me está cortando. a ver si puedo ahí. ¿Hola? Sí, se te corta, se te corta. A ver, sí, problema de conexión, la hora, que estamos todos conectados, a ver si vuelve Cintia. Adriana, ahí estás de nuevo, sí, sí. Ay, fuerte, qué sufrimiento. Sí, ahí estás, ahí estás. Ay, menos mal, bueno, no te escuché la última pregunta. Me preguntaban acá con qué se pega la hora terminada. Ah, muy bien, se pega con cola, pero, digamos, que no es una cola cualquiera, ¿sí? En general, la forma tradicional de pegar, de montar esta obra es con harina, con harina y cocinada, entonces se arma como si fuera un engrudo. Esa es la forma tradicional. Yo, la verdad que actualmente estoy usando otra fórmula que la hago con cola, pero lo que pasa es que la viscosidad tiene que ser justo, justo, y es muy a ojo, porque nunca viene la fórmula, por ejemplo, si yo compro una cola que la tengo que diluir, nunca, nunca viene la misma viscosidad, la tengo que ir preparando yo, diluyendo con agua distintas graduaciones, y eso, tienen que tener la experiencia de hacerlo porque siempre varía y es distinto, no va con medidas, es como, no sé, hacer panqueques, es como hacer panqueques, uno, que empieza a ver cuánto de harina y cuánto de agua y según el huevo, también si le ponen huevo, bueno, va variando, bueno, acá lo mismo, tienen que ver de acuerdo a la cola cómo está, a ver si la quiero más espesa o no, y es muy a ojo, es un trabajo muy artesanal, lleva por ahí, no sé si años, pero sí, por ahí sí, de práctica, de pegado y pegado y de roturas. ¿Y qué es lo que preparás? ¿Se puede volver a reutilizar si te sobra o no? ¿Sirve para una hora sola? Se puede poquito volver a utilizar porque en realidad como es todo orgánico, se echa a perder rápido, ¿no es cierto? Entonces, perfecto, a ver si te le quieren decir otras preguntas a Cintia, que ya faltan cinco minutos para que dé la carita nuevamente. y justo que estás en el proceso y viste que ibas a terminar, que me encanta. Sí, justo, justo, y se pasa rapidísimo, la verdad. con las preguntas y el proceso se pasa rapidísimo. A mí estos días me está cortando justo al final que quiero decir tantas cosas juntas y aquí está también que se nos corta. Y no, espero que se esté viendo bien y bueno, que se haya podido apreciar el proceso porque en una se cortó ahí y bueno, esta es una de las obras, yo lo pinté rápido, muchas veces, obviamente, cuando yo pinto, que a veces pinto para vender también algunas obras, me tomo mi tiempo, ¿no? más que el doble, me lleva más, el triple o más, porque yo a veces boceto, entre qué boceto y hago esto muy, muy detallado, muy despacio, lo hago a otro ritmo y con otro detalle, ¿no? En un vivo uno lo tiene que hacer rápidamente, casi sin pensar, pero bueno, ya teniendo una... Sí, acá me están preguntando dos o tres personas qué papel utilizás para montar el proyecto, qué cartón o papel. No, cartón no uso, porque si no me queda rígido y después es difícil de trasladar, uso papel, a veces se puede montar sobre dos papeles más de arroz, o a veces sobre papel de algodón, ¿sí? Depende, depende el papel que use para pintar también, ¿sí? Voy variando. Sí, es distinto. Y les quiero mostrar antes que se corte esto, porque este es otro de los caballeros, que es el crisantemo, este es otro de los caballeros, que es la orquídea silvestre, la simvidium, entonces se los quería mostrar para que ustedes vean y que los conozcan por lo menos. Si bien después vamos a... Si bien después vamos a... Esos son los proyectos que vas a hacer próximamente. Claro, si bien después vamos a ampliar, pero bueno, acá por detrás tengo, si quieren les muestro algunos trabajos y algunos... Ah, eso, algo terminado en estos cinco minutos. y ya que des la carita... Ahí está. Antes de que termine yo estoy dando vuelta y me estoy yendo para el otro lado y... A ver, a ver alguna obra tuya terminada y esos... No sé si te pongo un aprieto, esos abanicos tan lindos. Ah, no te... Ah, bueno, acá tengo uno, pero nada que ver, no es ciruelo. No, pero es una belleza. Unos momishi, unos momishi, que son... Sí, sí. Las hojas de momishi y acá tengo algunos, esos están embalados, va con celofán porque están para entregar, son unos... unos bambú. Acá tengo otro bambú, pero está en bastidor. Ahí es que te la de ciruelo, ahí está la de ciruelo. Este es más grande, tiene 20 por 60, más o menos. Y... Ahí estoy con el velador, miren. Y acá tengo otro, este de ciruelo. Ay, qué belleza, sí. Y después tengo acá, les preparé para que vean, bueno, la orquídea, así con otra forma. Este está en sumié, es todo negro, pero queda muy bella, muy arrosa. Pero si puede poner color. Claro, sí, la voy a pintar con color la próxima porque queda muy linda. con color. Y este es el crisantemo, uno de los cuatro caballeros. Que tiene que avanzar próximamente en un par de días con estos proyectos. Sí. Sí, decime. No, fíjense que tiene mucho movimiento, las hojas del crisantemo, los pétalos, son complejos, son muy hermosos. Bueno, tienen mucho trabajo, así que eso se los voy a mostrar próximamente. Yo ahora, si querés, ya me doy vuelta. Sí, cómo no, cómo no. ya nos mostraste esas bellezas de trabajos. Cintia, decí nos, decía la gente, que son muchas, que está conectada, que está dando clases online, que tenés muchos alumnos, cómo se comunican con vos. Sí, gracias a Dios. Sí, puedo dar, estoy dictando clases online, y la verdad que, bueno, les agradezco a todos muchísimo, primero por estar acá, por siempre acompañarnos, y después también para animarse a tomar las clases, ¿no? Yo dicto clases, ahora, en esta época, me adapté, me tuve que adaptar, así que online, mediante WhatsApp, o Skype, Skype usamos mucho, y tengo gente del interior y del exterior ahora, que la verdad que estoy muy contenta, tengo de Perú, de Puerto Madryn, y ahora de San Juan y Neuquén, así que estoy súper contenta con eso, aparte de la gente que está acá, obviamente, que también muchos se animaron a seguir las clases, ¿no? de mis alumnos, de los alumnos antiguos y nuevos, así que estoy muy contenta, muy agradecida, y si se animan, obviamente, me pueden escribir, si quieren por Instagram, mandando un mensajito, me mandan su mail, y yo les respondo y les mando toda, toda la información con las clases y demás. ¿Cómo era tu Instagram? nacamillo.pinturaoriental. Y sí, sí, en Instagram, y si no, en Facebook, como cintianacamillo pintura oriental, y si no, en la página web, que es, no sé si es más fácil, pero es pintura-oriental.com.ar. Sí, yo siempre tengo el WhatsApp, que lo van a ver en todos lados, y ponen cintianacamillo o pintura oriental, me aparece el WhatsApp en todos lados, así que también me pueden mandar un mensajito por ahí, yo les respondo a la brevedad, y bueno, esperemos, me gustaría, dentro de poco, hacer seminarios, seminarios para que la gente se anime, y porque las que son las clases individuales, son buenísimas, porque son súper personalizadas, pero uno está con uno solo, en cambio, lo que es seminario, por ahí, es más amplio, se puede llegar a más gente, incluso podemos compartir, incluso ese rato, con distintas personas a la vez, que está buenísimo también, así que dentro del proyecto. Cintia ya dio todas las posibilidades, así que no hay temas para rendirse, o sea, tienen que probar que es hermosa esta técnica divina, por eso piden más Cintia, más proyecto, y bueno, y comuníquense con Cintia para tomar esas clases tan hermosas. Mirá desde el Chaco, Mirá desde el Chaco, Cintia, es impresionante. Qué lindo, sí, sí. Así que buenísimo, buenísimo, no quiero que me corten como otros días, te agradezco Cintia nuevamente, muy pronto vas a estar de nuevo entre nosotros, también Cintia dentro de poco va a hacer una muestra, un recorrido virtual, a través del Instagram, de Luzes Arte, con sus obras, y les agradezco a todos, a todos por estar presente, mucha gente conectada para vivir el arte, que es la herramienta tan linda que tenemos. Mil gracias, Adriana, gracias por todo, a todo UCE, como siempre, un placer estar acá con todos ustedes, así que un beso enorme. Un beso grande, grande, y nos vemos mañana jueves con otra propuesta linda de arte. Muchas gracias, un beso grande a todos y para vos. Chau, chau. Gracias.